Enamorándonos, el popular programa de televisión azteca, se ha vuelto tan viral debido a todos los escándalos que sus integrantes y ex-integrantes hacen dentro y fuera de cámara. Ya sea por las declaraciones que realizan, por enseñar de más en una fotografía, o por sus malas decisiones. En esta ocasión Bebesita se encuentra bajo el reflector de los medios debido a una fotografía que se filtró en las redes sociales, donde aparentemente se le ve sobremaquillada y casi irreconocible. Hace un par de horas, la famosa página de Facebook Chismes Enamorándonos VIP publicó una fotografía con referencia directa a Bebesita donde la perspectiva, el maquillaje y hasta el atuendo no permiten reconocerla y pareciera que es otra persona. La página de Facebook preguntó en el título de la publicación a quién se parecía la persona que aparecía en la foto. Inmediatamente decenas de internautas contestaron asegurando que se parecía a la concursante Daniela Alexis Bebesita, sin embargo, algunos otros aclararon que no era la amorosa sino un comediante de Yucatán, que se trasvestía para presentar un show con el personaje. El comediante se llamaba Denis Palomo y el personaje que interpreta en la fotografía es María Candelaria de la Santa Cruz, que es una parodia del prototipo de la mujer yucateca. La publicación se llenó de algunos comentarios negativos debido a que Denis Palomo fue encontrado muerto el año pasado, lo cual, para algunos internautas, representa una falta de respeto hacia el comediante. Pese a este malentendido, los usuarios reconocieron el parecido que tiene el personaje con la concursante de Enamorándonos Bebesita, donde algunos comentarios puntualizaban que la amorosa tiene cara de hombre. ¡Gracias!